Buenos días, soy Ángel Aledo y voy a ser vuestro profesor del módulo de recursos humanos de diseño y gestión de las políticas de retribución y compensación. Y vamos a hacer una pequeña introducción, porque en las empresas siempre se ha oído con mucha frecuencia que el objetivo de la empresa es ganar dinero. Pero lo cierto es que prácticamente ningún emprendedor que surge hoy en la sociedad está buscando ganar dinero. Realmente el que inventó el fuego o la energía eléctrica o la rueda o la gasolina o el teléfono móvil o los ascensores, realmente no estaban buscando ganar dinero. El ganar dinero fue una consecuencia del invento que habían hecho. Pero lo cierto es que en las empresas tenemos que manejar dinero y de hecho los costes de personal son siempre uno de los gastos fijos y más altos de la estructura de costes de una compañía. Con unos valores que suelen variar, pero pueden llegar hasta el 70-80% de todos los gastos de la empresa son los gastos de las nóminas y de la seguridad social de los empleados. Lo que significa que para las empresas es muy importante, es un coste y por tanto es muy importante tener en cuenta cómo manejar las políticas retributivas. La otra cara de la moneda es que para los empleados normalmente el salario es el ingreso más importante que tienen en su cuenta corriente. Y por tanto también le prestan una enorme atención. Por tanto, lo que vamos a tratar en este módulo es cómo los recursos humanos significan un coste y cómo tenemos que hacer el equilibrio en la política retributiva entre lo que son los costes para la empresa y lo que son los ingresos para el trabajador. Por tanto, los objetivos que vamos a tratar son, en primer lugar, comprender la práctica retributiva como un elemento de retención y compromiso con la empresa. Vamos, además, a practicar la solución a problemas típicos que debe afrontar una dirección de recursos humanos en el día a día. Y lo que esperamos es que seamos capaces de hacer la política retributiva de una empresa al día siguiente de acabar el módulo. En concreto, los contenidos que vamos a trabajar van a ser, en primer lugar, los sistemas retributivos en sí mismos, entenderlos. Por otro lado, entender los conceptos básicos de estadística aplicada a los salarios. Vamos a intentar entender la estructura salarial de una empresa y cómo se hace la comparativa con el mercado de referencia. Y, finalmente, vamos a intentar entender el impacto económico de recursos humanos en la cuenta de resultados de la empresa y vamos a analizar indicadores de políticas retributivas. En definitiva, en este módulo lo que vamos a intentar es que aprendáis cómo se hace para generar una política retributiva y que esa política retributiva sea motivante, estimulante y que los empleados estén orgullosos de trabajar para esta compañía. Espero que aprendáis mucho y que tengáis mucha suerte. Muchas gracias. Gracias.